Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo vídeo y quiero decirte una cosa. Yo consumo YouTube igual que tú y si hay una cosa que me molesta mucho es perder el tiempo en este tipo de redes sociales porque lo que busco es contenido de valor. A lo mejor has pinchado en este vídeo porque te enfrentas a un problema en tu casa que tienes una pared de un color oscuro y has ido a alguna tienda de pintura y te han ofrecido una pintura de alto precio. ¿Qué vamos a enseñarte en este vídeo? Una pintura que está en relación calidad-precio, muy buena y que rinde bastante. ¿Por qué? Porque no todo el mundo se puede permitir una pintura de 100 euros el bote, que sí, que tienen poder de alta cubrición y una resistencia brutal, pero no pueden permitírselo. Por eso hoy en este vídeo yo te voy a mostrar una pintura que está en relación calidad-precio muy bien y que ha sido aconsejada por parte de los vendedores a la tienda habitual que yo voy, que es en Jafe, en la tienda de Toledo, la tienda de Padel. Allí hay cuatro profesionales que son una maravilla. Está Natalia, Gustavo, Goyo y Pedro, que cualquiera de los cuatro te atiende gustosamente y siempre tienen un consejo positivo para darte. Desde aquí les mando un saludo. Les pregunté y les dije, mira, es que tengo un presupuesto que va un poquito justo y quiero cubrir colores fuertes. Hay varios colores por toda la casa. Tenían esta casa pintada que parecía la de la casa de los siete enanitos y hay que tapar estos colores primero dando un fondo y luego ya terminaremos con otro tipo de pintura. Entonces, para poder abaratar costes y darle un buen presupuesto al cliente, me dieron el mejor consejo, que es trabajar con la pintura supercubriente, que ahora os diré más detalles y os dejaré el enlace en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Los colores más difíciles de cubrir, los que más cuesta cubrir, son los rojos, los amarillos, los naranjas. Sobre todo los colores fuertes, ¿no? Pero los rojos en particular y los amarillos les cuesta cubrir bastante. Sobre todo cuando vamos a pintar de blanco. Así que vamos a probar, vamos a testar la pintura. Vais a ver cómo reacciona, cómo se comporta y después ya tomas tu decisión. Si tienes este problema y quieres pintar tu casa de blanco o acabas de comprarte una casa y ves que tienes las paredes, pues eso, como Super Mario Bros, acude a esta pintura que te va a dar un resultado óptimo. Vamos a meterle mano, fijaos que arriba el techo, lo han puesto un falso techo de pladur y ya lo hemos pintado a pistola. Pero como sé que a lo mejor tú no tienes una pistola, quiero mostrarte cuál es la respuesta pintando a rodillo. Por eso verás que hay una franja blanca ahí, ¿ves? La franja blanca que tienes. Pero bueno, vamos a trabajar y vamos a empezar recortando, como siempre, con la brocha por aquí. Y después le metemos el rodillo y justo vas a ver cuál es el comportamiento encima del rojo simplemente con una mano. No se va a quedar con una mano, pero lo que necesitamos es que al menos tenga una respuesta positiva con dos. Primer paso, como siempre. Brocha redonda o brochín. De este tamaño, que tenga un pelo de calidad. Y metemos el rincón. Aquí se puede utilizar un rodillito pequeño para peinar, etc. Pero como después le vamos a hacer un acabado fino, no nos importa porque le vamos a pasar la lijadora de nuevo con un grano 240 para matar un poquito ese pequeño pelo que deja la pintura. Le vamos a pasar un poquito luego la lijadora para eliminarlo y luego terminar con un esmalte acrílico 100% lavable, que también vamos a grabar vídeo para que conozcáis ese material y cómo se comporta. Por lo tanto, no vamos a utilizar el rodillo pequeño para no alargar mucho el vídeo. Recortamos con la brocha. Hemos desmontado los embellecedores de los enchufes. Fíjate, solamente ya pasa en la brocha. Ya se nota cómo cubre, fíjate. Cubre bastante, con una sola mano. El resultado es bueno. Te la pinto a tiempo real para que veas que no hay cortes ni nada. A lo mejor cortaré algo, sobre todo por el tema de la respiración, cuando te agachas, etc. Y ahora, como hace un calor extremo en España, la verdad es que se agota uno y la respiración es fuerte. Pero vamos, lo vas a ver en tiempo real cómo se comporta el material. Esto tiene una tapa embellecedora que la hemos pintado aparte. Después, cuando terminemos, la dejamos puesta. Dilución de esta pintura. La dilución de esta pintura, alrededor del 20% de agua. No le he puesto más. Si tienes un litro, pues hay que echar 200 mililitros de agua, que sería el 20%. Luego, a utilizar el tipo de rodillo que tienes que utilizar, es un rodillo como este, de microfibra, un pelito corto, ya que estamos trabajando en una pared lisa. Mojamos el rodillo. Esto es un videotutorial para gente que no son pintores, que son particulares y que no pueden permitirse ni una pintura cara ni un pintor. Hay cierto colectivo que a veces presenta quejas diciendo que cuando mostramos este tipo de vídeos estamos haciendo daño al oficio. Yo pienso que no. Yo pienso que estamos ayudando a mucha gente que tienen necesidad, que lo están pasando mal y que no pueden permitirse un pintor o una pintura cara. Y nosotros, desde el canal de YouTube, lo estamos ayudando. De hecho, este canal lleva más de dos años, lleva unos dos años y medio aproximadamente. Somos más de 330.000 suscriptores, lo cual os doy las gracias de todo corazón, porque jamás pensé que podía llegar a un número así. Y creo que eso ha sido por este resultado. Y desde entonces, nosotros no damos abasto en el trabajo. Cada día tenemos más y más y más. O sea, no para de llamarnos la gente. Por lo tanto, si eres pintor y estás pensando de esa forma, estás completamente equivocado. Publica tus trabajos. Enseña cómo trabajas. No te importe. No dejes que los árboles no te permitan ver el bosque. Publica tus trabajos. Enséñalos. No tengas miedo. Cuando mojamos el rodillo, es importante tapar el suelo, porque mira, ahora mismo está goteando, pero yo no tengo miedo. Está puesto el papel. Yo siempre doy este consejo. Fíjate. El rodillazo muy suave, muy suave. No apretes con el... No hagas así. No empujes con el rodillo fuerte. Muy suave, de abajo hacia arriba. Si te das cuenta, he dejado un trozo de franja aquí. ¿Por qué? Porque ahora mismo le estoy metiendo la mayor carga posible de pintura en el centro. ¿Qué conseguimos con esto? Arrancando con el primer rodillazo de abajo hacia arriba. Muy sencillo. Repartir el material. Ahora nos extendemos un poquito más hacia la derecha y ahora volvemos al rincón. El rodillo de esta forma ya ha descargado en el centro la cantidad gruesa de pintura y va a peinar bastante mejor. Fíjate. Fíjate, siendo un rojo el comportamiento que tiene la pintura. Luego hemos observado, sobre todo cuando hemos pintado a pistola, que estira bastante bien. Cuando decimos los pintores estira bastante bien es que cuando seca la pintura se expande y deja una superficie con un tacto bastante agradable. O sea, podría ser un acabado aceptable para un cliente que no tenga un presupuesto muy alto. Es una pintura plástica guerrera, guerrera. Rendimiento, admite agua. Yo le he puesto un 20% porque voy a trabajar sobre un rojo, pero si le metes un 30% también va bien. De agua, me refiero. O sea, que no tengas problema. Fíjate que ahí estamos trabajando ya sobre ese remate de yeso que se ha hecho ahí y ya se nota el poder cubriente que tiene. Ahora, como nos hemos extendido hasta allí, volvemos hacia atrás. Mi consejo es que según vas pintando, mira, yo voy pivotando el rodillo. Voy haciendo esto y ahora cambio. Bueno, mira, ¿qué se consigue con eso? Si te das cuenta y si lo has probado alguna vez, hay veces que el rodillo se apelmaza, se queda envasado de pintura por un lateral. Cambiando el rodillo de orientación, mira, date cuenta lo que hago. Así y ahora así. De esta forma no le pasa al pelo porque le estás cambiando la dirección de peinado y el pelo siempre va suelto. Hoy en día, y esto es un llamamiento que hago a los fabricantes de rodillos y de brochas, no existe la calidad que existía antiguamente. Antiguamente comprabas un rodillo y te duraba bastante tiempo. Ahora los rodillos duran bastante menos y eso es un detalle a tener en cuenta. Las brochas que había antes, el pelo, la calidad que había. Sí que es cierto que hay proveedores que tienen brochas exclusivas que valen caras, pero merece la pena gastarse el dinero. Pero los fabricantes que vendéis material que suministráis y fabricáis, por favor, intentad afinar un poquito más la calidad. Y el pintor que está viendo este vídeo sabe que estoy diciendo la cruda realidad. No podemos estar comprando un rodillo cada 48 horas. Por mucho que lo laves o se van del eje, empiezan a sonar, no peinan igual. Por mucho que les laves el pelo enseguida, la cabeza del pelo enseguida se queda apelmazada la pintura. No sé qué tipo de fibras estáis utilizando porque la verdad es que no... Desconozco el sistema de fabricación, pero hay que mejorarlo. Si te das cuenta, estamos siguiendo todo el proceso como te he indicado desde el principio. Vamos cambiando la orientación del rodillo, ¿ves? Y nunca se nos apelmaza. Siempre va el pelo suelto. Importante este detalle por si no lo sabías. Le hemos aplicado una mano, dejamos que seque y ahora después le aplicamos la segunda y vemos cómo ha cubierto el rojo. Pero fíjate desde ahí, voy a hacerte una toma más en corto para que veas cómo cubre. Mira. Desde aquí lo vas a ver mejor. Ahí lo tienes. Ahora después de que seque, vemos el resultado y le aplicamos la segunda mano. Bueno, pues una vez seca la primera mano, fíjate, que no me mancha las manos, cuando seca, blanquea muchísimo más. O sea, date cuenta, fíjate cómo ha cubierto con una sola mano el rojo. La verdad es que es un plástico, que aquí en España se le llama plástico a la pintura plástica, hidropintura, pintura látex, como se conoce en otros países. Por ejemplo, en Argentina creo que le llaman pintura al látex. Allí sabéis que está también esta marca, Sancho Jaffe. Sancho Jaffe. Para vuestra información. Blanquea muchísimo, cubre, rinde. La verdad es que para ser una pintura plástica, un plástico guerrero, en relación calidad-precio está muy bien. Te preguntarás qué tipo de pintura es, cuál es el modelo, la marca, tipo, todo. No te preocupes, que ahora, antes de finalizar el vídeo, te digo cuál es. Vamos a darle la segunda mano para que veas la respuesta. Volvemos a perfilar. Por los rincones. Fíjate que ya le voy dando con la brocha y ya se va viendo prácticamente blanco. La segunda mano de la pintura siempre, siempre va mucho más rápido que la primera. ¿Por qué? Porque ya tenemos un fondo aplicado, entonces ahí ya se nota bastante que patina mucho más la pintura y corres muchísimo más. De todas formas, después de este vídeo habrá otro con el acabado. Vamos a aplicarle en esta pared un color especial. Vamos a trabajar con un esmalte acrílico. Muy, muy, muy bueno. De altísima calidad. Que si lo que buscas es un acabado fino, con una textura sedosa y suave, te aconsejo que veas ese vídeo que se va a colgar una semana después justo que este. Bien, una vez lo tenemos perfilado, la misma operación con el rodillo, como te he comentado antes, desde el medio hacia los lados, repartiendo el material. Fíjate cómo blanquea. Fíjate cómo blanquea. Mira. Una pasada. Tú te preguntarás, Antonio, si vas a terminar con un esmalte acrílico, ¿por qué no hemos trabajado con un esmalte acrílico al principio? Bueno, pues mira, te comento que estas paredes, como has visto, rojas, había diferentes colores, por ahí dentro de la casa había marrones. Lo suyo es darle siempre un fondo, pasar una lijadora, como hemos hecho, pasar la lijadora, limpiar el polvo y aplicarle un fondo de pintura nueva. Podríamos darle el esmalte acrílico directamente, sin problema, pero, como el esmalte acrílico es una pintura que vale más cara que la pintura plástica, la pintura plástica nos va a sanear, nos va a renovar la pared, nos la va a refrescar, nos va a cerrar y sellar bien el poro, y después vamos a gastar muchísimo menos esmalte acrílico. Fíjate, no es que yo te lo diga, lo estás viendo de propia mano en el vídeo, cómo queda, fíjate. Una pintura que cubre bastante y rinde mucho. Ahí lo tienes. Te enseño cuál es, que es esta. Mira, no obstante, te dejaré en la descripción el enlace. No es un enlace de compra, sino es un enlace informativo. Hay tiendas Jacep repartidas por varias regiones en España. Pintura plástica mate esencial, supercubriente, acrílica de extrema cubrición. Cubrición se utiliza, según la Real Academia de la Lengua Española, lo digo porque sé que hay en países hermanos de Latinoamérica, que la cubrición es cuando el macho cubre a la hembra en el mundo animal. Pero quiero dejar claro que, según la Real Academia de la Lengua Española, es también un modo de tapar o cubrir cosas. Cerrar un tejado, etcétera. O sea, cubrición se utiliza en España para decir que una pintura cubre. Espero que te haya gustado el vídeo, que te sirva de ayuda este consejo. Y no te olvides, si tienes que cubrir colores oscuros, utiliza esta pintura plástica, que en relación calidad-precio está total un 10. Adiós, hasta el próximo vídeo.